hoy no hay mate señoras y señores, aclaramos que lamentablemente nuestra primera materacción sin mate se debe a nuestra intoxicación de fin de semana que bueno estuvimos con vómitos, fiebre, nuestra hija, suegra, madre de flor, todos intoxicados por quila porque empezó así que hoy por las dudas no vamos a tomar matecito para cuidarnos nuestra pancita, pero hay materracción, vamos hola queridos amigas de youtube, hola amigos como están, bienvenidos a una nueva materreacción ay dios mío bueno ya lo aclaramos antes ¿no? hoy no tenemos mate, me siento raro sin agua en el mate, sin yerba en el mate, sin agua en el termo bueno pero vino la reacción que muchos piden hace bastante hace creo que dos meses que salió este vídeo que se llama, se llama, se llama el menor y sus juegos de palabras imposibles yo te hago el eco, si y el tema es que ya me viene doliendo la cabeza por lo que pasó el fin de la semana, lo que estuvimos hablando que no, 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 así que palabras imposibles, el menor ya es un genio total, así que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, yo no quiero esperar más, vamos a reaccionar, vamos wow Pero yo también represento Cuarta maestría Pero no ando alumbrando que soy el mejor en la región mía Porque contra mí aunque soy chico Te quedas enano, borinano Pero yo tengo nanotecnología Wow Guay ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Chile ¡Woo! ¡Bien! ¡Canga! ¡Está! ¡Qué espectáculo! ¿Sabes que me mata? Todos los que están alrededor agarrándose la cabeza y me dicen ¡No puedo creer lo que hizo! Lo que está pasando, sí, sí Es impresionante Te he ganado cualquier vez Te ganas estar en esta temporal sin estar en FMS No tan que online de la jornada con vos, mejor nada Más plata para Michael Bell, mejor nada ¡Uh! ¡Uh! El prodigo te digo que el hijo es el pro Me rijo por mi honor, corrijo al profesor Ya no va a ser acertijo, va a ser hijo del menor ¡Oh! Porque el uo no le pó De egocéntrico que te hablaríamos primero ¿Qué pasó? Uy, le sacaron el audio a esto Para la cara, para la cara, para la cara, para la cara Uy, imposible Nah, menos mal que le sacaron el audio a esto porque es irreproducible Las cartas ya maracas satanda Jamás van a ganar las balas, van para la cara, van la caravana, van barajas las cartas Y la maracas satanda, la bala, la pachalata La pachala Estás flor para esa, eh ¡Va la pachala! ¡Pachala! ¡Wow! Imaginate, eso no tiene ni sentido para el protagonismo Pero saben que pueden comentar así nos informamos Sí ¡Muera! Me hacen del cename me estaban hablando Pero en las escenas me están llamando Me hablan del cename, yo soy el tsunami Se enamora tus minas y me ve rapeando ¡Mueso! Y eso era lo chiquito que era y la capacidad que tenia ¡Pum! Muy bien ¡Qué bueno! Andá para allá ¡Vamos! Para tu rima nunca salen finas Ya te he ganado en plaza y en tarima Como al menor le tiran de su prima Que lo suprima No es de su prime Soy suprim Su primicia suena primitiva ¡Wow! ¿Pero es de su prima? O sea, hasta en inglés, ¿entendés? Es como toda la conexión que hace este chico, por favor ¡Qué locura! ¡Es increíble! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Está perdido Y dice que como el atlánticano está hundido Pero es como esqueletor Y le dejo sin esqueleto, esqueleto para perder conmigo ¡Guau! ¡Guau! ¡Uruguayo! ¿Por qué tiene nacional? ¡Guau! ¡Guau! Un proata golazo de Lucas Modric ¡Claro! ¡Claro! ¡Eres buena artista! Con astrolabio y te pego con escopeta Por eso es que no hago métricas dentro de mis letras Te digo por qué Porque yo no me encasillo con ninguna etiqueta Lo mío rap te llega ¡Claro! ¡Claro! ¡Eres el tipo hueón que me trata de poco humilde Por andar bien vestido Como si la humildad fuera a ser mendigo ¡Mendigo! Que soy otra mendigo Oleándote en el partido ¡Claro! Lo intentaron pasar en lo que vieron ¡Fuck police! ¡Sí señor! ¡Que capten nuestra indiferencia! ¡No se ha escribirle los papeles! ¡Eres estúpido! ¡Yo cambio los papeles! ¡Soy el músico! ¡Si hablamos de papeles te vas a traspapelar Y tu mina está traspapelarse con un hueón del público! ¡No! ¡A tu casa! ¡Qué grande dato! ¡Uno de vuestras coesencias! ¡Ultima! ¡Yo soy un métrico con desquicio! ¡Tengo este lésico del inicio! ¡Sí! ¡Yo quería un rapper bueno que no tuviera relleno! ¡Y me trajeron a Trueno Pésimo Servicio! ¡No señor! ¡Y Trueno se lo festejan! ¡Qué tipazo! ¡Y encima de tu hermana se enfrentó al miedo! ¡Así puedes superar las barreras de Lego! ¡Y me inspiré en la oscuridad escuchando Black Metal Noruego! ¡Black Metal Noruego! ¡Y cómo ando con un Black Metal Noruego! ¡No ruego! ¡No ruego! ¡No ruego! ¡No ruego por ego! ¡Hablo primero que eran clones! ¡La cordillera pero no acá en esos patrones! ¡Yo he ganado la nacional como los mejores y dos hueón! ¡El torneo confederaciones! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡A ver si el otro año jugáis en el ascenso en las competiciones! ¡Toma! ¡Es una orden! Y te fuiste a Red Bull Y te hiciste el nombre Pero no lograste nada más Te quedaste conforme ¡No! ¡Y que esto que es muy difícil! ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete Con el éxico ni mete Soy el séptimo jinete ¡Wooow! 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 ¡Lequillo! ¡Más bien es algo irreverente! ¡No veo telenovela! ¡Porque telenovela gente inteligente! ¡Wooow! ¡Qué bien! ¡No veo telenovelista! ¡Tú del monasterio! ¡Yo del ministerio! ¡No soy del soviaco! ¡Soy un caballero hermano! ¡Rima que saco! ¡Un caballero con armadura! ¡A caballero en Boatén con su fiebre de cintura! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No eres un puma! ¡Tampoco eres artista! ¡Yo sé que en la selva lo único que se ve no es freestyle! ¡Me apoyo a los animales! ¡Soy un animalista! ¡Y para matarte tengo tu tumba y tu animalista! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo desglosa las palabras! ¡Estás bien! ¡Wow! 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 Este video se tiene que llamar wow ¡Wow! No pare de decir wow en todo el fucking video ¡Aquí el dentro del trap! ¡Si te gusta hablar weas! ¡Que nadie te pregunto! ¡Yo hice lo mismo! ¡No reclamé weas! ¡Hermano soy auténtico, coléctico y esquí! ¡Porque yo sí soy muy métrico! ¡Este patético esquí! ¡Este solo corre pa' que lo borres dentro de la torre! ¡Y yo soy Delfino Torres en Atlético Madrid! ¡Wow! ¡Muy bien! Encima me encanta porque hace muchísimas referencias al fútbol ¿Viste? ¡Es espectacular! ¿De que se reía? De que dije wow y no fui consciente hasta que estaba diciendo wow ¡Wow! ¡Qué buena nuanced, mira! ¡Qué buena deinem Carol! Y le cambio los colores porque soy el Balvin Él me la chicha, le quito un chichi Le gano bailando chachachá Pero hoy día le goleo porque soy Charles Aránguiz ¡Oh! ¡Qué linda! Ahí está ¡Buenos! ¡Chicharito! Pero me gustó el otro MC también, ¿eh? Sí, sí, se ve muy bien No sé quién será Yo tampoco Me presento como el presunto Culpable pues no culpo al resto De mis movimientos que son bruscos Muestro mi talento oculto Si me llevo los tres puntos Y no hablo de baloncesto Hablo de esto, es lo que reviento Y lo sepulto Les inculco un poco de mi dialecto Cumplo mis proyectos Tumbo los ineptos A punto directo y encuentro lo que busco Si me luzco, no es que me crea el cuento Es que digo lo que siento No importa si te insulto No es que sea perfecto No falle en ningún punto Tampoco es que sea oculto Es que nací para esto ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mala rienda del asunto! Por el pico los corruptos Esto es lo que yo ofrezco Tuve claro el rumbo Y ha llegado mi momento Así que ahora me convierto En el mejor rapper del mundo ¡Ultima! Son inmundos y grotescos Así que los quiebro En fracción de segundos Me los gancho a los 15 juntos Y cumplo mi sueño en este evento ¡Epa! ¡Epa! Se cerpo al final El señor Se fue a la mierda Venía bárbaro La verdad Ese final menor ¿Qué pasó? Venías muy bien Muy bien, muy bien Y de la nada La agresión ¿Y en la plaza de toro? ¿Viste dónde habrá sido ese evento? Siempre quise saber Y creo que ya nos lo han contestado Pero me lo vuelven a contestar ¿En dónde fue la gran final internacional? Esa En esa plaza de toro Porque me interesa Me imagino que en España Pero ¿dónde? No sé, creo que no era en España ¿No? ¿No? Bueno De que Latinoamérica Se llenó a plazas de toro También Pero bueno Comenten ustedes Bueno, muy bueno O sea, es increíble Aparte verlo Desde tan chiquitito Y cómo fue evolucionando Y cómo sigue Con esa capacidad de Volvernos locos Con todos los juegos de palabras Que hace Es increíble Increíble Sí, la verdad que sí Bueno Así que gracias por esperarnos Gracias por Vernos Recomendarlo Y recomendarlo Sí Y si les gustó Ponganle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Comenten todo lo que pedimos Y lo que quieran que veamos Así ya Si sienten que estamos reaccionando Mucho a España Yo creo que no Yo creo que no Estamos variando mucho Tuvimos bastante Con la Sevilla Acapella Últimamente Y todo eso Así que Nada Comenten Comenten De todo el mundo Que quieren que reaccionemos Yo quiero Caribe Caribe Y no me ponen nada Del Caribe Y yo quiero ver el Caribe Es verdad Comenten chicos Comenten Chao Comenten chicos Comenten chicos